¿Cuál es la preocupación de los blancos? Los blancos siempre hablamos de política, hablamos del presente, hablamos del futuro, pero no esa es la principal preocupación, estamos para que vaya madurando con el tiempo la recomposición, la reconstrucción del ala Wilsonista del partido. Se está armando un grupo de compañeros que tenemos afinidad política, que tenemos origen wilsonista, origen rochano y bueno, como tenemos esa afinidad, esa sinergia, es que estamos conversando, hay dirigentes de todo el país conversando sobre generar una fuerza política que incluya también mucha gente de otros sectores y muy plural, muy abierto. Siempre el partido tuvo dos grandes corrientes históricas, el wilsonismo en una época fue una de ellas, la heredó Larrañaga en su momento, pero ya en la última elección el sector del presidente tuvo un fuerte respaldo y los demás fuimos separados con más de una candidatura. Bueno, la idea es ocupar ese espacio, recomponer ese espacio wilsonista y ayudar a que el partido crezca en tanto tenga dos grandes corrientes competitivas. En todos los partidos políticos siempre hay distintos perfiles, no es ir contra nadie ni estar en contra de nadie, sino estar en favor de, si bien tenemos principios comunes, pero siempre hay matices y esos matices creo que también marcan un perfil. El partido nacional es un partido de centro y bueno, es bueno que dentro del centro haya perfiles de centro de derecha y de centro izquierda. Como partido de centro que somos creo que tenemos perfiles y visiones similares, pero en algunos matices diferentes y es bueno marcarlos y es bueno también generar un grupo de ciudadanos que piensen de igual forma y manera con esos perfiles. Pero para eso hay tiempo, tiene que haber mucha generosidad, tiene que haber mucho diálogo y pocas aspiraciones personales. Hay que cumplir con el objetivo y después veremos quién lo representa.